Buenos días, buenas noches. El día de hoy nos ocuparemos de un tema puntual muy importante en la cultura científica tuya y mía. El tema es, ¿qué es la mecánica cuántica? La mecánica cuántica no debe ser confundida, usualmente allá afuera se hace, con temas como la física cuántica o la química cuántica y otras cosas. La mecánica cuántica es un muy robusto, muy técnico y muy difícil aparato matemático que se empieza a desarrollar en los años 1925 en adelante. La primera etapa queda verosímilmente gestada hacia 1927-1928. Ya voy a decir un par de cosas sobre esto. Y es el aparato matemático que se inventan estos caballeros, ya sabes, Bohr, Schrödinger, Heisenberg y tantos más, para explicar fenómenos y comportamientos cuánticos. El mundo cuántico es un mundo altamente contraintuitivo, que nos permite literalmente comprender otras realidades, otros fenómenos. La mecánica cuántica, y ese es el tema principal que quisiera sugerir el día de hoy, es la mejor teoría jamás desarrollada en el mundo para explicar cualquier cosa. Quiero decir, para explicar el mundo, la naturaleza, el ser humano, la vida, lo que sea. Es imposible llevar a cabo una comprensión de las cosas, por ejemplo, en términos de economía, por ejemplo, en términos de biología o matemáticos, sin atravesar medularmente por la mecánica cuántica. Allá afuera hay mucha habladuría sobre esto. Ya se habla del yo cuántico y el inconsciente cuántico, la organización cuántica, te descuidas y el zapato cuántico y lo que tú quieras. Y ese es el sentido de la presentación del día de hoy. La mecánica cuántica se inventa unos números nuevos para explicar fenómenos y comportamientos cuánticos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la radiación de cuerpo negro de Planck, uno, dos. Por ejemplo, el famoso experimento de la doble ranura de Jung y, desde luego, el efecto fotoeléctrico formulado por Einstein en 1905 y muchos otros. Análogamente a cómo Newton, en realidad, Newton y Leibniz, se inventan un lenguaje, una matemática, la matemática es un lenguaje, para explicar el movimiento y las dinámicas. Ese lenguaje es el cálculo, el cálculo infinitesimal, integrales y derivadas. Así mismo, la mecánica cuántica se inventa un lenguaje, es una nueva semántica para decir las cosas y para decir cosas nuevas. Y se inventa, por ejemplo, unos números que tú y yo no conocemos. Por ejemplo, el número principal. Por ejemplo, el número asimutal, con zeta. Por ejemplo, el número orbital o el número spin. Te podría decir otras cosas. Se inventa medio spin, brass, kets, tensores, álgebra matricial y otra serie de elementos muy importantes, gracias a los cuales logra la mejor explicación del mundo. La mecánica cuántica ha sido confirmada, verificada, testeada, falseada, hasta el onceavo decimal. Tú y yo conocemos muchas teorías. La teoría de la relatividad, la teoría del estado, la teoría del derecho, lo que tú quieras. No hay ninguna teoría científica, es decir, ninguna comprensión o explicación del mundo, que haya sido verificada, testeada como la mecánica cuántica. El tema interesante es que la mecánica cuántica no está concluida. En 1925 empieza a nacer. Ya vamos a cumplir 100 años de esto, gracias a la famosa ecuación de Heisenberg. En 1926, Schrödinger formula su ecuación de Schrödinger, que se llama así, que da lugar a la mecánica ondulatoria. En 1927, Max Born desarrolla, y con Heisenberg, el álgebra matricial y otros elementos. En otro programa es un poco más técnico, hablaremos de esto. Pero, muy fundamental, se sigue desarrollando. Se sigue desarrollando, por ejemplo, en los años 60, dos científicos muy importantes que tú y yo no conocemos, Richard Feynman y Tomunaga, un japonés, reciben el premio Nobel por los desarrollos de la electrodinámica cuántica. Se sigue desarrollando hasta el día de hoy. Es un aparato cognitivo, un aparato matemático, una semántica muy importante, que no ha terminado de desarrollarse, de desplegarse, y es un motivo de vitalidad del conocimiento, etc. Ok, gracias a la mecánica cuántica, entonces podemos entender que la teoría cuántica se articula en cinco dominios hasta el día de hoy. Cronológicamente hablando, esos cinco dominios son la física cuántica, la química cuántica, todas las tecnologías basadas en principios y comportamientos cuánticos, como el computador tuyo y mío, la cámara, el celular y demás, la biología cuántica y, finalmente, las ciencias sociales cuánticas. ¿Por qué es importante esto? Porque es imposible llevar una buena explicación o una buena comprensión del mundo o de una parte del mundo sin atravesar por este aparato. Lamentablemente, las ciencias sociales y humanas en América Latina, la inmensa mayoría de explicaciones de investigación del mundo académico, etc., forman parte de las ciencias sociales, las razones son obvias, son históricas, son culturales, es el deseo de futuro y demás, son, al día de hoy, en su escenario general, precuánticas. En síntesis, la mecánica cuántica permite el nacimiento de la física cuántica, la química cuántica, las tecnologías basadas en principios o comportamientos cuánticos, la biología cuántica y las ciencias sociales cuánticas. ¿Y qué es lo que hacen este grupo de ciencias? Estudiar efectos, efectos en la física, efectos en la biología, efectos en la sociedad, de fenómenos y comportamientos cuánticos. Y entonces, sin darle la espalda a la idea de causalidad o de correlaciones, tenemos, y esto es novedoso, una ciencia de efectos. ¿Cuáles son las ideas reguladoras de la mecánica cuántica? El orden no importa. Entrelazamiento, tunelamiento, no localidad, teletransportación y otra serie de factores sobre los cuales puntualmente dedicaremos su programa. A ustedes, por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.